Durante el próximo año, por cada día del año, la Cámara de Senadores gastará casi un millón y medio de guaraníes en bocaditos y es un motivo para causar indignación en la ciudadanía, informó el portal Hoy. Según el presidente del Senado, Robert Acevedo, los parlamentarios no tienen por qué almorzar en el Poder Legislativo, así que decidieron hacer un recorte de los más de mil millones que se tenía previsto para los servicios gastronómicos en un comienzo a 500 millones de guaraníes. Este menú te dará hambre, porque las compras incluyen almuerzo ejecutivo, bocaditos salados y dulces, chipitas de maíz y almidón, ensalada de frutas, entre otras delicias. Así que los senadores tendrán que sudar para bajar estas calorías, mientras que los contribuyentes deberán sudar para llegar a fin de mes. Para La Nación, soy Álvaro Rojas.